¡Suscríbete al canal! 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 de cómo pueden reincorporarlas a una sociedad, a un hogar, a su familia, pero van perdiendo también esos momentos. Entonces, parece ser que el sistema no está funcionando para el abrigo temporal. Es claro que la Secretaría de Bienestar Social, que hace unos años había tenido cierto empuje positivo, se ha venido estancando y no solo eso, se ha venido quedando y se ha venido acomodando a lo que hay y lo que hay no es lo correcto ni es lo deseable, es decir, tenemos a adolescentes y niños y adolescentes en conflicto con la ley penal que ya tienen esa rebeldía, que tienen esa situación de delincuencia y tenemos a este tipo de niños y niñas y adolescentes que necesitan protección y abrigo. La mayor parte de las personas que están institucionalizadas aquí son precisamente mujeres porque son las que más vejámenes suben, violencia, violaciones, vienen de un entorno en el cual, por ejemplo, el papá le pega a la mamá, es decir, es una situación terrible y lo que dicta la ley es que ellas deberían de encontrar en primer lugar quizás algún hogar temporal en donde a través de otra familia pudieran no sentir, siempre lo van a sentir definitivamente, tanto ese cambio, pero es decir, salir hacia una familia que es una familia que las va a proteger, que las va a cuidar, porque ya son familias en teoría que están debidamente clasificadas y estudiadas, pero lo que se hace es mandarlos a estos hogares de abrigo y protección, en donde de alguna forma también, en reiteradas ocasiones, Sandy, han habido fugas y estos son derivados de los malos tratos de las directoras, de los malos tratos de los monitores, de la comida que se quejan tanto que les llega en muy mal estado hasta con gusanos y de un montón de situaciones en las cuales yo no creo, bajo estas condiciones, en una casa normal, que tengan primero la cantidad de baños suficientes para todas, que tengan la cantidad de habitaciones para ponerlas a todas en camas de manera adecuada, que tengan los espacios suficientes y adecuados para educarlas, para enseñarles, para actividades lúdicas, recreativas, deportivas, y esto quiere decir una situación, es decir, el acomodamiento de la Secretaría de Bienestar Social. Así es, el punto es, Julio, será acaso porque carece esta institución de alguna supervisión, por ejemplo, de otra entidad que tenga mayor peso, que pudiera entonces estar también dando el acompañamiento y poder entonces revisar también las situaciones en las cuales se encuentran las menores de edad, porque hemos visto en diversos temas que la falta de supervisión es lo que hace que la situación vaya debilitándose, ¿no? Entonces, creo que por aquí tienen que empezar también. Aparte de ello, Julio, es que vemos que son distintas las causas por las cuales menores de edad también ingresan a estos lugares. Algunas son porque, bueno, la situación en casa con los padres no es la mejor, situaciones de rebeldía, situaciones de violencia que también sufren, pero el punto aquí es también de qué forma los padres también tienen que hacerse responsables, ¿no? Porque hay algunos que las van a dejar a estos lugares y, bueno, ahí mira qué haces y aquí te dejo porque ya no te aguanto. Sí, literalmente esa es la otra parte y esta todavía es más triste, ¿no? Cuando los padres notan, precisamente como tú lo dices, ciertas actitudes rebeldes, ciertas actitudes en las cuales, imagínate tú, no pueden controlar a sus propios hijos, particularmente hijas, ¿no? La mayoría son mujeres y entonces deciden acudir precisamente a estas instancias y que lo que hace el juez de la niñez y adolescencia ordena que ingresen a estos hogares de protección y abrigo, pero donde la protección y el abrigo parece que es solo es un nombre y un nombre bonito que suena muy bien, pero que no se encuentra allá adentro. Aparte yo me pregunto, fíjate, ¿cuál será realmente la preparación que se le da a los monitores y monitoras? Monitores y monitoras son aquel personal de seguridad que está dentro de este contexto de la Secretaría de Bienestar Social por la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Han habido muchas quejas, han habido muchas situaciones en las cuales dicen que hay todo tipo de abusos, todo tipo de malos tratos. Si sales de un entorno violento donde inclusive, lamentablemente los padres dicen, mejor edúquela usted porque no lo puedo hacer yo al Estado de Guatemala y encima de todo van a encontrar otro lugar y otro sitio hostil, hombre, es que la única posibilidad que les queda es tratar de huir y después de huir les queda la calle y después de la calle probablemente integrar alguna pandilla o algún otro sector criminal. Esto no lo estamos haciendo bien porque no estamos siguiendo precisamente el modelo. Por eso yo te decía, se había empezado bastante bien anteriormente, unos tres, cuatro años atrás a trabajar en la Secretaría de Bienestar Social, pero yo lo que veo aquí es que vienen en detrimento, que quieren hacer tanto probablemente que no lo están haciendo bien y que estas casas no son las adecuadas. Pregunto, el hogar seguro Virgen de la Asunción tiene una capacidad muy grande para poder hacer digamos mejores lugares para que pues estén ahí viviendo, porque no lo hemos habilitado de la manera que corresponde. Sí, la verdad es que no sé por qué no se han ido buscando la forma de fortalecer este tema cuando ya tenemos antecedentes de situaciones que han pasado de tragedias, no sé si se está esperando una tragedia más para poder hacer algo, pero no vemos que la situación cambie y el peligro ahí está. Latente, vamos con datos Sandy por favor y ahí los vamos a ver en pantalla todos juntos y es que lo que pasa con estos casas de protección y abrigo. Legalmente la Secretaría de Bienestar Social tiene a su cargo a niños y adolescentes Sandy en conflicto con la ley penal, pero también a niños y adolescentes que necesitan protección. En el tema de la protección donde están implementados los denominados hogares de protección y abrigo, hay deudas que saldar. Estos hogares sirven teóricamente al menos para que la niñez y adolescencia que sufre vejaciones, malos tratos, violencia intrafamiliar o cualquier otro tipo de abuso sea institucionalizada para poder protegerla. Sin embargo, lo que en la teoría está bastante bien planteado, en la práctica no está funcionando de una manera correcta ni adecuada como debería de hacerse y existen muchas quejas por parte de las mismas y mismos protegidos, es decir, los menores. En otros datos Sandy, importante señalar que en Guatemala la mayor cantidad de niñez y adolescencia institucionalizada para protección y abrigo son mujeres, indicándonos aún más que el género femenino desde corta edad sigue siendo el más vulnerable en nuestro país. Dentro de las principales quejas a lo largo de años, porque esto no viene de ahorita, han manifestado las niñas y niños bajo el resguardo del Estado, se encuentran los malos tratos, el hacinamiento y el mal estado de la comida. La responsabilidad por lo que pasa institucionalmente le pertenece a la Secretaría de Bienestar Social, la cual tiene que velar por el control, por la vigilancia de los directores, de las directoras y de los monitores de esas casas. Además es importante que estos hogares de protección y abrigo, Sandy, ya no se instalen en estas casas particulares, las cuales evidentemente lo que menos hacen es reunir condiciones adecuadas. Vemos entonces esta serie de debilidades que se van presentando, Julio. El punto aquí es cómo empezar con un modelo para estas casas, estos lugares de protección infantil, para que al final no sea un lugar que se tenga también como una cárcel o como un lugar donde los menores, como una corrección, por ejemplo, sino que sea un modelo en el cual se trabaje para poder recuperar, para poder de esta manera también brindarles el acompañamiento, porque muchas de ellas han sufrido distintas violaciones a sus derechos humanos y que también necesitan ese apoyo, pero no es sólo darles un techo y ahí se acabó, sino tiene que ser un modelo integral. Pero ¿por dónde iniciar, Julio? Porque sí hay salvación, sí hay forma de cambiar esta situación, pero la voluntad es muy importante. Voluntad política y recursos se requiere para que se tengan los hogares, primero en instalaciones adecuadas, para que se tengan al personal debidamente capacitado con el respeto debido a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, se necesitan también definitivamente programas, proyectos y líneas de acción que vayan orientados a la reinserción, a la rehabilitación para algunos casos o a la educación y obviamente al tratamiento psicológico, psiquiátrico y médico. Y por supuesto, otra de las cosas que tanto se necesitan es que funcionen ahí los equipos multidisciplinarios. Tantas cosas por hacer, tantas cosas por mejorar y esperemos que esto se haga y mejore pronto antes de que suceda una tragedia. Mientras tanto, nosotros acá en A La Medida continuamos contigo, Sandy, con más información. Así es, Julio, porque se cumplieron siete años desde que Roxana Valdetti dejó la vicepresidencia de la república para enfrentar a la justicia. El 8 de mayo del 2015, el presidente de la república y ahora procesado, Otto Pérez Molina, anunció que Roxana Valdetti renunciaba a la vicepresidenta del país para someterse a los tribunales de justicia. Hace siete años, en abril de 2015, el Ministerio Público presentó el caso por defraudación aduanera La Línea. La investigación arrojó que altos funcionarios del Estado de Guatemala integraron una organización criminal que defraudó al país por 28 millones de quetzales, realizando cobros ilegales en tres aduanas del país. Tras varios días de manifestaciones en la Plaza de la Constitución, el 8 de mayo de aquel año, el mandatario Pérez Molina anunció que Valdetti presentó su renuncia al cargo para someterse a los tribunales de justicia para resolver su situación legal. Actualmente, la exfuncionaria es juzgada ante un tribunal de sentencia para casos de mayor riesgo por el caso que renunció a la vicepresidencia del país hace siete años. Roxana Valdetti no fue trasladada el pasado lunes a la sala de audiencias por quebrando de salud. Se le autorizó a ausentarse en la mega sala de audiencias. El espinomio presidencial ante los jueces aseguraron que el Ministerio Público no tiene las evidencias necesarias para demostrar que lideraron una estructura criminal. El conductor de un camión recolector de desechos fue atacado por sujetos desconocidos que lo interceptaron justo cuando salía del estacionamiento del mercado conocido como La Arboleda, ubicado en la colonia Villahermosa 1, zona 7 de San Miguel Petapa. Vecinos del sector escucharon más de 30 detonaciones, pero por la cantidad de las explosiones se imaginaron que se trataba de cuatillos pirotécnicos. Sin embargo, al salir de sus viviendas, observaron a un hombre malherido tendido a un costado del camión. De inmediato dieron aviso a cuerpos de socorro. Bomberos municipales de la ciudad de Guatemala atendieron la emergencia y constataron que un hombre había fallecido tras recibir múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. El hombre fallecido fue identificado como Ralín Colindre, de 32 años de edad, quien desde hace algunos años se dedicaba a la recolección de desechos. Policía Nacional Civil acordonó el área mientras peritos y fiscales del Ministerio Público analizaban la escena. En el lugar se localizaron al menos 33 indicios entre casquillos y balas. Los investigadores buscan algunas grabaciones captadas por cámaras de videovigilancia para evidenciar quién o quiénes son los responsables de haber cometido el ataque armado. Vecinos se mostraron atemorizados por la cantidad de disparos que se detonaron en el área. Se conoció que desde hace varios meses los recolectores están siendo asediados por organizaciones criminales que los extorsionan, exigiéndole dinero a cambio de dejarlos trabajar con libertad y no acabar con su vida. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue del Inasif. Bueno, esta es la Guatemala de todos los días, es la Guatemala de la violencia, Sandy, es la Guatemala de la extorsión, es la Guatemala de la muerte, es una cuestión terrible. Mientras hoy en la mañana sucedía este ataque con más de o alrededor de 30 disparos, ¿no? Y le daban muerte a este piloto y recolector de basura, hoy por la tarde se practicaban allanamientos por parte de las autoridades y uno piensa, ah, bueno, han de ser allanamientos para poder capturar aquellas personas que lo mataron. Sí y no, porque no sabemos, porque estos allanamientos fueron hechos a una asociación de recolectores de basura de Guatemala, Atredezgua, creo que es como ellos se hacen llamar por sus siglas, en donde según unas investigaciones, parte de esos directivos están vinculados también en temas de extorsión y de mandar a matar a propios recolectores de basura, o sea, estamos hablando aquí literalmente de víctimas, unos y victimarios, dedicados básicamente a la misma situación. Hombre, qué cuestión más terrible. Esta investigación, la verdad es que se está llevando a cabo y que se realizaron estos allanamientos también, llama la atención, Julio, porque en el tema del transporte público pasa lo mismo. Sí, así es. De hecho, algunos pilotos han denunciado y han dado a conocer que desde adentro los mismos transportistas, algunos pilotos son los que dan la información y que están involucrados y que eso es peor, porque no saben si la persona entonces, su colega, va a ser un aliado o va a ser al final quien les termine dando el tiro de gracia. Sí, porque recordemos que al final de cuentas, Sandy, las estructuras, por ejemplo, las que iniciaron con la extorsión, las maras, ellos han logrado infiltrarse en tantas cosas. ¿Cómo no van a lograr infiltrarse, por ejemplo, con los pilotos? ¿Cómo no van a lograr infiltrarse, por ejemplo, con los recolectores de basura? Ahora bien, si ya hay una asociación ilícita con gente que se supone que es una asociación que debería de velar por el bien de los recolectores de basura, esto ya es más grave, esto ya es más grave porque ellos pueden tener toda la información, pueden desde adentro saber rutas, saber horarios, probablemente saber ganancias, saber tantos detalles vitales. Lo que sí es cierto es que aquí estamos en nuestro país a merced de los delincuentes y que la extorsión literalmente provocada por estos grupos de las maras o pandillas nos tienen así, de rodillas, causando muerte, causando dolor, causando luto y es prácticamente en este momento, si no hacemos algo, imposible detenerlo. Ya está complicado, Julio, sinceramente, pero sí, si no se hace algo, porque mira, aquí podemos seguir hablando de las distintas situaciones que rodean entonces este problema de las extorsiones, pero el punto aquí es, no entiendo por qué no es una prioridad. Falta la acción. Es una prioridad de Estado, pareciera, porque la seguridad en este sentido está muy débil, Julio, y vemos entonces que todo sector comercial está siendo afectado. Todos, todos, todos. Por ejemplo, los recolectores de basura, no es, Julio, también es que ellos ganen grandes cantidades de dinero, todos los días se sacrifican, es un trabajo muy sacrificado, que yo creo que muchos no lo quisiéramos hacer. Es de los peores trabajos que pueden haber. Y que aparte de esto, tengan que estar entonces pidiéndole todos los días a Dios para poder regresar con su familia, porque es una ruleta rusa a la que ellos abordan todos los días con estos grupos de extorsionistas, porque incluso en uno de los reportajes que hacían nuestros equipos periodísticos, daban a conocer la historia de uno de los recolectores que durante años se dedicaba a ese negocio, a ese trabajo, y que relata que no solamente es una, sino que son varias las extorsiones que están pagando a diversos grupos, según las rutas que tienen también. Entonces, es complicado ganarse la vida, sí, y aparte de esto, tener que su vida dependa, dependa de un hilo. Y dependa de algún asesino, de un sicario. La pregunta aquí es clara, ¿no? ¿Hasta cuándo esto se va a permitir? ¿Hasta cuándo esto se va a tolerar? La seguridad, no nos cansaremos de decirlo, aunque lo hemos hecho ya básicamente durante estos cuatro años del programa, la medida es la prioridad número uno en el Estado de Guatemala y debe verse reflejada en acciones concretas. Vamos a pasar entonces a ver los primeros datos sobre este importante, pero bueno, a la vez dramático tema, Sandy. Y es que en Guatemala prácticamente cualquier persona puede ser víctima de hechos delictivos en cualquier lugar, día y hora. No digamos cuando esa persona es un comerciante, para el caso de este ejemplo, los recolectores de basura que a lo largo de los últimos años han sido también víctimas importantes de los extorsionistas. Cuando no se paga la extorsión, Sandy, la manera que tienen las maras para presionar el pago de la misma es a través de ataques directos, donde muchas veces terminan muriendo los trabajadores, ¿no? Y es recurrente cada vez más que los camiones recolectores de basura sean abatidos mientras están realizando su trabajo por cualquier sicario enviado por los extorsionistas, siempre en otros datos sobre este tema. Hoy, mientras eso sucedía en la mañana y ponía los pelos de punta a los vecinos de ese sector, hoy se practicaron por la tarde allanamientos en una sede de una asociación de recolectores de basura, donde se encontraron, imagínate tú, 80 mil quetzales, los cuales no pudieron ser justificados. Los indicios iniciales de esa investigación señalan que probablemente miembros de esa asociación de recolectores de basura son parte de una estructura además que extorsiona a sus propios compañeros y a pilotos de autobuses. Sea cual sea el origen de la extorsión y de los ataques armados, la obligación de las autoridades de seguridad y justicia ahora es poder identificarlos plenamente y llevarlos a la cárcel. Mientras tanto, Sandy, en nuestro país el fenómeno de la extorsión sigue demostrando que se ha constituido en el delito más rentable, más recurrente, pero que a la vez causa más luto, más llanto, más tristeza y más dolor en la sociedad guatemalteca. Y lo peor, que no se mira que se haga nada. No, la situación está más complicada. ¿Y sabes cuál es el problema, Julio? Que conforme pasa el tiempo, las estructuras criminales se fortalecen más y cada vez va a tener mayores retos y más complicado va a ser para el Estado poder eliminarlas o poder debilitarlas. Sí, no, y recuerda una cosa, hoy estamos hablando precisamente de muertes causadas por mareros, no extorsionando, pero a ver, si de cada cuatro extorsiones, tres ya no son de las maras, sino que vienen de los imitadores, va a llegar algún momento, fíjate lo que estoy diciendo, que si no lo logramos frenar, que este es el momento ya de hacerlo, entonces va a ser que también los imitadores van a utilizar los mismos métodos de andar matando gente y esto se va a volver peor que en el viejo oeste, es decir, va a ser una situación de masacres diarias a través del fenómeno de la extorsión. Así es, Julio, ¿qué hacer entonces? ¿Por dónde empezar para poder erradicar así las estructuras de los extorsionistas que vemos entonces? Cada vez cobran más terreno, cada vez tienen más poder y cada vez más también tienen con temor, tienen de rodillas a la población, todo sector comercial que quiere salir adelante se tiene que enfrentar a esta situación y no es justo, ya es necesario que se ponga un alto a esta situación que tanto nos está afectando. Pasamos a más información porque usted tiene que saber que el ministro de salud se acercó a los salubristas ubicados en este día en la octava avenida de la zona 1 y esto para comentarles acerca de las contrataciones de personal temporal a personal permanente en ese ministerio. Vea, por favor, la ampliación de la información. Cerca de cumplir una semana de manifestaciones por parte de salubristas a un costado del congreso de la república, autoridades del ministerio de salud se acercaron para informar sobre la instalación de una mesa técnica donde analizarán alternativas para agilizar la contratación de personal arreglón 011. Se nos pidió enfáticamente y es algo que yo vuelvo a reiterar aquí, que haya una mesa abierta para escuchar a todos los representantes departamentales del sindicato San Juan de Dios. Lo cual el día de hoy fue acordado y quedamos que el día miércoles 3 tendremos ya una reunión miércoles a las 3 de la tarde se abre esta mesa. Una creo que como muy bien lo dijeron desde el punto de vista humano es válido y reconocemos este esfuerzo y esta lucha que ustedes hacen creo que es algo que los salubristas se merecen. Por lo tanto es una lucha en donde nosotros estamos garantizando que a final de este año habrá por lo menos un traslado de 11 mil 400 personas a el renglón permanente. Eso es fundamental. Discutiremos en la mesa qué otras opciones o qué particularidades hay. Además este lunes el ministro de salud realizó por medio de un acto oficial la incorporación de personal a reglones presupuestarios. Fueron un total de 695 traslados hasta el mes de mayo. La meta de salud es de realizar 11 mil 400 traslados. De momento los salubristas no confirmaron si el bloqueo será levantado durante este lunes. Sin embargo algunos expresaron que estarán a la espera de los resultados de la mesa técnica para informar sobre las acciones. El presidente de la república Alejandro Llamatey participó junto a autoridades de finanzas y economía en el lanzamiento de la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a vivienda social decreto 27 2022 con el que los guatemaltecos podrán optar por adquirir una casa propia en lugar del pago del alquiler con una tasa baja y acceso fácil a un crédito. La ley que le va a permitir a la gente en lugar de vivir en un palomar pagando mil seiscientos quetzales, muchas veces sin ni siquiera baño adentro del cuarto en el que viven, poder tener una vivienda con servicios por el mismo precio o menos de lo que está pagando por una renta en un cuchitril como decimos en Guatemala. Estimados amigos, hoy estamos en un día histórico de los que no quedarán registrados en una fecha en el calendario de celebraciones de un país, pero sí va a ser histórico para los miles de familias que pueden salir beneficiadas en cualquier parte del país. La ley estima que la vivienda tendría un valor de hasta ciento setenta salarios mínimos para actividades no agrícolas, más la bonificación incentivo, es decir, que se tendría una vivienda por un valor de quinientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta quetzales, calculando un monto de tres mil doscientos nueve. El ministro de finanzas explicó la forma en que se aplicaría el crédito. El enganche va a ser de cinco por ciento, ya no diez por ciento, sino de cinco por ciento. También se va a disminuir de doce a seis meses la estabilidad financiera, lo cual también es sumamente importante. En el tema de los ingresos, ya no sólo se va a tomar como parte de los ingresos el veinticinco por ciento de lo que se recibe en horas extras, ahora se va a tomar el cincuenta por ciento. Otro tema trascendental es el hecho que las remesas ya se van a contemplar en un cien por ciento como parte del ingreso del núcleo familiar, lo cual, pues eso claramente al subir los ingresos va a tener acceso a una casa de mayor valor. Y lo otro también importante es que no va a ser necesario que esté bancarizado para poder comenzar el trámite. Sí se va a bancarizar en el momento que se le apruebe, pero las personas se van a poder acercar al FHA y a los proyectos para que les den su crédito sin estar bancarizados en ese momento. Este proyecto también sería una fuente de empleo para los trabajadores de la construcción, así lo refirió Janio Rosales, ministro de Economía. Una iniciativa sumada a la ventanilla ágil de la construcción que no sólo permitirá al sector que genera más empleos a nivel mundial como es la construcción y que es un pilar también de la economía, ayudar a que esta huella económica no sólo permita un incremento sustancial de las viviendas llegando hasta más de nueve mil unidades habitacionales que actualmente se construyen a través del FHA, sino también con una huella económica estimada de 99 empleos directos e indirectos por cada 500 metros cuadrados con una estimación de alrededor de 165 mil empleos en los próximos 10 años. El programa de vivienda social está dirigido a familias guatemaltecas que desean adquirir por primera vez una vivienda, que estén constituidos como núcleo familiar y que ninguno de sus miembros tenga bienes inmuebles. Al finalizar el acto protocolario, sancionó la ley con la que da acceso a la vivienda a los guatemaltecos. Bueno, ahí está. No ha nacido esta ley, ha nacido esta iniciativa. Lo que se pretende es facilitar el acceso a la vivienda. ¿De qué manera? Del interés durante los primeros cuatro años, un 40% de ese interés va a ser cubierto literalmente con fondos del Estado. Y del interés durante los siguientes tres años, hasta un 30%, quiere decir siete años de beneficio, más todo lo que ya se indicó. En apariencia me suena bien, ¿no? Y esto puede facilitar de verdad el acceso a la vivienda a muchas personas. La cuestión aquí es que tiene que haber un detalle, y ese detalle es que esto se constituye en una política de Estado que trascienda años, que trascienda tiempos, que trascienda gobiernos. Porque si no, imagínate los que empiezan ahora y ya luego entre dos o tres años encuentren otro panorama, va a ser bastante complicado. Así es, porque ya entonces ya tienes la propiedad, ya estás pagando, pero ya no va a haber, ya no va a haber entonces cómo, pues, financiar también ese subsidio, y ahí pueden venir los problemas. Sí creo que también se tiene que establecer como una política de Estado, como una ley al final que trascienda gobiernos, porque sabemos también que, pues, en un par de años y, bueno, ya pronto también se hace el cambio. Hay cambios. Entonces, me parece interesante la propuesta, pero creo que sí merece o necesita ser más aclarada, Julio, poder esas letras pequeñas, poderlas ampliar más, porque a veces también es lo que da un poco desconfianza, ¿no? Pero la idea está bien, el proyecto es muy bueno, porque sabemos, hay un déficit grande de vivienda en nuestro país, y acceder a una vivienda, a un préstamo para vivienda, es muy complicado en el país. Sí, lamentablemente en Guatemala adquirir una vivienda se ha vuelto ya una cuestión imposible, ¿no? Porque estamos hablando de 500 mil, 600 mil, un millón o varios millones más, dependiendo qué tipo de vivienda quieras, necesitas, en qué lugar, en qué zona y la plusvalía, y esto se hace muy difícil. Anteriormente, aunque era difícil, ¿no? Nuestros padres y nuestros abuelos lograban adquirir su vivienda, con sacrificios, con esfuerzo, con cuotas que ahora nos dan risa, pero que en aquel momento seguramente eran importantes. Sin embargo, ahora ya precalificar es un solo problema, ¿no? Porque hay que tener un ingreso como núcleo familiar que sea lo suficientemente fuerte, y ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Cuando se logra esa precalificación, se da también el enganche, ya sea de una vez o fraccionado, muchas veces en el tiempo, porque son 15, 20, 25 años de estar pagando esa cuota, en algún momento durante todos esos años, algo puede pasar, una enfermedad, alguien que se quede sin trabajo, cualquier situación, inversión, y lo peor es que este bien inmueble se pierde, pero se pierde toda la inversión que se hizo a lo largo de los años. Exactamente, se va perdiendo todo, y sabemos que también la ilusión con la que se adquiere un proyecto de estos, y también la inseguridad que puede darte, ¿no? El hecho de que al final las cosas puedan cambiar, creo que todo esto se tiene que dejar claro, se tiene que dejar también para darle esa confianza a la población, Julio, y que puedan tener ese techo, ese hogar, porque hay muchas personas actualmente que alquilan, muchas personas también que están en lugares precarios. Pagar y pagar y no hacer tuyo nunca. Exactamente, que viven en lugares precarios también, porque no tienen la facilidad de adquirir una vivienda, y que esto se convierta en una esperanza al final. Sí, o viven en lugares muy lejanos para que el costo sea menor, y entonces hay que levantarse a las 3, 4 de la mañana para tratar de estar en el trabajo, hacer 2, 3, 4 trasbordos, sale caro al final de cuentas. Aquí cosas que me parecen muy adecuadas, el hecho de que las viviendas teóricamente tendrían un valor aproximado de unos 250 mil quetzales, las más simples, con cuotas de 1,700 quetzales aproximadamente, que parecen ser bastante razonables. El hecho además de que se pueda contemplar los ingresos que a veces no están bancarizados, como el tema de poder demostrar que recibes remesas mes a mes, bueno, eso es muy bueno, porque muchas personas sostienen parte o gran parte de la economía del hogar a través de las remesas. Exactamente. Vamos con datos, Julio. Claro, me parece muy bien. Vamos entonces ahí en pantalla, por favor, a exponerle a usted los siguientes datos. Y es que ahí usted lo está viendo con claridad, ¿verdad? Es importante que todos sepamos que la ley que estamos hablando ofrece a las familias la opción de compra de una vivienda digna, de una vivienda segura, pero también al final de cuentas de una vivienda que sea propia, va a facilitar la tasa de interés a través de una tasa preferencial basado en las propias garantías hipotecarias, es decir, en la propia casa. El decreto faculta al organismo ejecutivo a cubrir 40 por ciento de la tasa de interés de referencia para compra de vivienda, esto durante los primeros cuatro años, Sandy, y también faculta para que el 30 por ciento del interés se cubra durante los siguientes tres años para que hayan siete años de subsidio, llamémosle así. Al beneficio podrán aplicar matrimonios, parejas en unión de hecho, familiares con dependientes, madres o padres solteros o viudos. Y en otros datos también es importante saber, Sandy, que a modo de ejemplo, una familia que adquiere una vivienda que cuesta, por ejemplo, 250 mil quetzales, va a tener que dar un enganche del cinco por ciento y pagará al banco cuotas de alrededor de mil setecientos cuarenta y siete quetzales que parecen ser bastante manejables, al menos para algo que sí va a ser tuyo. Mientras que gracias a la ley durante los primeros cuatro años, esta cuota, por el 40 por ciento de interés que se va a absorber, se va a reducir a mil doscientos un quetzales mensuales. El Ejecutivo afirma que tendrá un impacto positivo en la producción nacional, principalmente en el sector de la construcción. Veremos entonces qué es lo que pasa, veremos cómo se desarrolla, veremos cómo se implementa, pero por sobre todo tendremos que ver cómo se asegura de aquí a per sempre, ¿no? Exactamente. Por el resto del tiempo. Sí, debe haber entonces esa claridad, esa ampliación en cuanto a la información también, establecer normas claras, no lagunas legales que al final puedan entonces interpretarse, porque sabemos que en ocasiones hay leyes que tienen muchas interpretaciones y cada quien a su sabor y antoja la pueda dar. Así es. Entonces, es necesario dejar las reglas y las normas claras para el sistema bancario, para las empresas también constructoras, Julio, para que de esta forma entonces se tenga el beneficio que se busca por medio de esta ley. Y dejar las reglas bien claras y establecidas para aquellos beneficiarios, a efecto de que también queden bien claras y establecidas para el próximo gobierno, de manera que, y los gobiernos que vengan de aquí en más, de manera que las personas puedan tener de verdad un acceso a vivienda digna, a vivienda barata y a una vivienda que realmente sea para ellos, para su familia y que se pueda asegurar su inversión, su esfuerzo y su trabajo. Y bueno, vamos nosotros entonces de esta manera concluyendo el tema para pasar con más información, Sandy. Así es, en otra información el presidente de México resaltó los acuerdos logrados con Guatemala en temas de atención social para los guatemaltecos. Y estamos llevando a cabo acciones de beneficio a los pueblos hermanos de Centroamérica. Destaco que en el caso de Guatemala se logró que alrededor de 30 mil trabajadores agrícolas guatemaltecos que trabajan en Chiapas, en las fincas de café, de plátano, ya han sido inscritos en el seguro social, para que tengan atención médica y se les apoye en seguridad social. Fue muy buena la reunión en Guatemala con el presidente Yamatei. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. Tres veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical, también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. En Guatemala tenemos sazón, en Guatemala tenemos sazón, a nuestras comidas le ponemos sazón, a todo en la vida le ponemos sazón. En Jutiapa tenemos sazón, en Petén tenemos sazón, en Puerto Barrios tenemos sazón, en Chiela tenemos sazón completa. La sazón completa es sazón. Sazón completa, la sazón de Guatemala. Aquí tenemos especias sazón. Durante los años dos mil veinte y dos mil veintiuno, el Ministerio de Educación realizó dos mil cuatrocientas intervenciones en centros educativos, con una inversión de doscientos diecinueve punto cuarenta y un millones de quetzales. Estamos comprometidos en continuar. Hemos atendido las necesidades de tu centro educativo, con el apoyo de los padres de familia y otras instituciones. Bienvenidos a su segundo hogar. En el sector educativo, estamos unidos. Momento de las noticias internacionales, aquí en A la Medida, hablamos sobre lo que está pasando alrededor del mundo, pero empezamos en Costa Rica, cerca de Guatemala, donde, bueno, con un discurso bastante fuerte, bastante combativo, con ataques a su predecesor y a la clase política y con muchas promesas de cambio, asumió la presidencia de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, para los próximos cuatro años. Un acto que no contó con público, como sí ocurrió en ocasiones anteriores. Chávez fue juramentado en la Asamblea Legislativa, en presencia de diputados y delegaciones invitadas. El discurso de Chávez fue bastante confrontativo, muchos reproches a la clase política en línea con su campaña electoral. Chávez detalló los múltiples problemas que quejan a Costa Rica, que van desde el alto costo de la vida, las largas filas de atención en la seguridad social y el impacto de la delincuencia y el narcotráfico. El nuevo presidente fue electo por el conservador Partido Progreso Social Democrático y fue ministro de Hacienda en el gobierno de su antecesor, Carlos Alvarado. La principal crítica contra Chávez, el nuevo presidente de Costa Rica, es la acusación y sanción que pesa en su contra por abuso sexual mientras fue funcionario del Banco Mundial. Sin embargo, ahora ya fue juramentado y se esperará ver cuáles son sus primeras acciones durante este gobierno. Mientras tanto, llegó el Día de la Victoria, celebrado y conmemorado en varias partes de Europa, pero específicamente en Rusia y el presidente ruso Vladimir Putin aprovechó el día patriótico más importante de su país para justificar nuevamente su guerra en Ucrania. Pero no declaró ni siquiera una victoria limitada, no declaró una guerra formalmente, ni señaló hacia dónde se dirige el conflicto, mientras sus fuerzas mantienen una ofensiva con pocas señales de progreso en Ucrania. El mandatario ruso asistió al desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, en el que tropas marcharon en formación. Se exhibió equipo militar como solamente suele hacerse. El desfile es parte de la celebración de la derrota de la Alemania nazi a manos de la Unión Soviética en 1945, pero el muy esperado discurso de Putin no ofreció novedades sobre cómo pretende continuar y avanzar la guerra y en cambio se aferró a las acusaciones de que Ucrania representaba una amenaza para Rusia. Putin no entró en detalles sobre el campo de batalla, no mencionó los combates por la ciudad de Mariupol y ni siquiera pronunció la palabra Ucrania. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, difundió un discurso en video dirigido a su país. El discurso también en conmemoración de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Zelensky prometió que Ucrania tendrá pronto dos días de la victoria. El presidente ucraniano dijo, y lo cito, ganamos en ese entonces y ganaremos ahora también. Así que dos visiones sobre la guerra que se vive en Ucrania por parte de Rusia en la versión mucho más limitada de lo que se esperaba que anunciara el presidente ruso Vladimir Putin y con mucha más confianza el presidente de Ucrania que afirma que Ucrania pronto tendrá dos días de la victoria. Bueno, en Polonia también se celebró el día de la victoria y en medio de las conmemoraciones, manifestantes que se oponen a la guerra en Ucrania arrojaron pintura roja al embajador ruso en ese país. El funcionario ruso llegaba a un cementerio de Varsovia y le impidieron presentar sus respetos a los soldados de la Unión Soviética que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. El embajador fue recibido por cientos de manifestantes. Primero le arrebataron la corona de flores que colocaría en el cementerio, la pisotearon y posteriormente le arrojaron pintura roja. El gobierno ruso denunció el ataque, dijo que los admiradores de los neonazis mostraron su verdadero rostro y que su país no se asustaría. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia calificó el incidente como muy deplorable, un incidente que fue bastante comentado en las redes sociales. Bueno, Sandy y Julio, existen varios puntos de vista que surgen sobre este ataque. Por un lado, algunos piensan que el gobierno de Polonia tuvo que haberle dado más protección al embajador ruso a sabiendas de qué es lo que está pasando en ese país, bueno, en Europa, no en esa región. Mientras que otros piensan que el embajador ruso no debió salir, no debió ir al cementerio por la misma razón, no a sabiendas de que las tensiones en esta parte de Europa están muy fuertes. Así que es lo que está pasando en estos momentos alrededor del mundo. Bueno, un incidente condenado por Rusia y también condenado por el gobierno polaco. Yo creo que es una muestra absoluta de intolerancia, ¿no? Que independientemente de las circunstancias no debe haber pasado. No se resuelve nada de esa forma. No, sinceramente no, pero ahora lo que les queda de elección es mejor tomar ellos prevención, tomar las acciones preventivas necesarias porque la situación pues está difícil, no todavía está muy tensa y tienen que cuidarse. Claro que sí, entre líneas lo que se puede leer es que hay un rechazo generalizado a la guerra, aunque no lo diga Vladimir Putin, que se está librando allá en Ucrania. Claro, y lastimosamente es muy difícil saber qué realmente piensa por lo menos los rusos. No, la gente en Rusia, ¿qué piensa realmente? Porque Putin tiene un gran apoyo en Rusia y por lo menos oficialmente los rusos apoyan en gran parte la guerra. Eso es lo que se dice oficialmente. ¿Qué realmente pasa en la mente de la mayoría de los rusos? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Europa, al igual que nuestro país y nuestro continente, está convulsa, ¿no? Y eso es algo que está pasando a nivel mundial. Que la pandemia, que la guerra, que estas situaciones sociales y, claro, lo que aquí hemos analizado en a la medida y lo hacemos todos los días. Este es el panorama mundial y nacional del día de hoy. Y con eso nosotros finalizamos. Le deseamos una excelente noche. Hasta mañana. Que tenga feliz noche. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!